por haberos quedado después de este café tan rico que nos hemos tomado. Y ahora vamos a empezar el tema central de la jornada de hoy. Lo primero que quería presentarme, que antes no tenía oportunidad, yo soy Isabel Martínez, soy científico de esta casa, y yo y Peter Tanner somos los coordinadores de esta jornada. Ambos trabajamos aquí en temas un poco diferentes, pero al final, como vais a ver, bastante comunes en relación con todos los temas que se tratan dentro de esta casa. Sin más, vamos a pasar a la primera mesa redonda, que tiene un nombre cuanto menos sugerente, Materiales Progres para un futuro menos insostenible. La moderada de la mesa es la doctora Ana María Guerrero Bustos. Ana es doctora en Ciencias Químicas y es científico titular también de esta casa. Ella trabaja en el Departamento de Cementos y Reciclado de Materiales, como ha comentado antes Marta, es uno de los tres departamentos de este instituto. Y entre sus líneas de investigación, las de Ana en particular, cabe destacar el desarrollo de nuevos cementos y materiales de construcción más ecoeficientes, centrándose fundamentalmente en la menor emisión de CO2 y también en el empleo de nanoadiciones y materiales de base de cemento. Por eso nos ha parecido una persona muy apropiada para la coordinación de esta mesa. Y entonces, bueno, sin más, no quiero enrollarme y voy a dar paso a Ana para que ella modere y coordine las actividades en los próximos minutos. Muchas gracias, Ana. Gracias. 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 Bueno, pues creemos que podemos aportaros un conocimiento de lo que hacemos en esta mesa redonda para que un poco seamos capaces de ver qué se puede hacer para, como bien decía, la mesa redonda, tengamos un futuro menos insostenible o más sostenible al menos, que permita a todos que dejemos a nuestros herederos futuros algo un poco mejor de lo que nos hemos encontrado y lo que estamos viendo en los últimos años. Sin más preámbulos, debido a que ya vamos con un poco de retraso de la jornada, voy a pasar a presentaros a los tres ponentes de la mesa, que en este caso hemos coincidido que somos todos mujeres, no por nada, sino porque nuestros masculinos de los grupos no han tenido a bien, pero voy a ser representados porque están en otras actividades de los grupos de investigación y por ello somos aquí las que estamos presentes para presentaros de alguna manera qué actividades realizamos en el instituto. Comenzaré con María Isabel Sánchez de Rojas, que es investigador científico del CSIC. Ella va a presentar la parte de reciclado de materiales, que pertenece al grupo de cementos y reciclado de materiales. Otro de los integrantes también de este grupo de investigación es María Teresa Blanco, que es la que está al final de la mesa redonda. Y luego aquí a mi izquierda tengo a Marta Castellote, que ya probablemente antes la habéis conocido todos, que actualmente es una de las directoras del instituto, y también es investigador del CSIC y de esta casa. Y yo creo que sin más preámbulos vamos a dar comienzo a las pequeñas presentaciones para posteriormente abrir un pequeño debate con vosotros, sobre todo lo que nos interesa es conocer qué pensáis, qué opináis al respecto, y que el debate no sea entre cuatro personas que prácticamente ya nos conocemos y que habitualmente podemos discutir nuestros temas, sino que vosotros de alguna manera planteéis todas aquellas cuestiones que os parezcan interés relacionadas con el objeto de esta mesa redonda. Entonces, sin más preámbulos, María Isabel, cuando quieras. Buenos días a todos. Como ha dicho Ana, mi nombre es Maísa de Sánchez de Rojas y llego en este instituto por más de 30 años. Pertenezco al grupo de reciclado de materiales, que forma parte del departamento de cementos y reciclado. Y, como veis aquí, bueno, lo primero decido es que esto no es una charla científica, no es una charla donde intentemos dar nuestros temas de investigación, desarrollar y nuestras publicaciones. Solamente es unas pinceladas de quiénes somos, para que nos conozcáis y de alguna manera os facilitemos el tema de preguntas y de debate. Bueno, pues aquí nos tenéis y con nuestras fotos. Somos un grupo que está integrado por cuatro investigadores. Tenemos tres personas de apoyo y, en este momento, tenemos dos personas contratadas postdoctorales. Antes eran becarios, que han leído sus tesis y ahora están como postdoctorales y esperando qué va a pasar en el futuro, que esa es nuestra gran problemática. Veis también nuestras líneas de investigación, donde está desde la valorización de residuos, tratamiento hidrotermal, nuevos cementos ecoeficientes, cementos innovadores y después también tratamos temas de restauración y de rehabilitación. Y nos centramos sobre todo en temas de deterioro, de deterioro cromático principalmente y de brillo, porque lo que tratamos es en las obras de restauración, pues de alguna manera que se mantengan su estética, pero que la estética es muy importante según el monumento o el edificio que estudiemos. Contamos, como veis aquí, con laboratorios. O sea, nosotros estamos bien equipados. Podríamos estar mejor, efectivamente. Todos nos gustaría estar mejor, pero tenemos en todo el instituto y si alguno quiere después visitarlo, contamos con laboratorios que son los adecuados para la labor que estamos realizando. Desde el grupo de investigación hemos tratado también de tener unidades asociadas, tener contactos con otras universidades y también con empresas, pero con empresas a través de contratos de investigación que no están aquí reflejados. Dentro de nuestro grupo existen como dos sublíneas, ¿vale? Una de ellas llevamos, somos responsables, Moisés Frías y yo misma, y tenéis las personas de apoyo y el contratado postdoctoral que os comentaba. Nosotros, este grupo de investigación, estamos trabajando en temas de reciclado y temas de adicciones puzoránicas, principalmente, pero desde la vertiente de sus productos industriales, desde hace más de 30 años. Iniciamos la labor cuando la ceniza volante y el humo de sí se eran prácticamente descucidos. La ceniza volante se hizo en esta casa la primera normativa de cenizas en el hormigón y participamos tanto Moisés como yo, que en aquel momento éramos personas becarias. Después estudiamos escoria de cobre y en la actualidad estamos ya abriéndonos a otros campos. Con la empresa RedSol hemos tenido numerosos contratos, donde hemos estudiado los catalizadores gastados de claco catalítico, hemos estudiado el coque, no solamente para quemar las cementeras como se hace y las centrales termoeléctricas, sino dándole un valor añadido, como después veréis. Y también las ventonitas con parafina, que es un residuo, que no saben qué hacer con él, y que también hicimos una patente con la empresa RedSol. Actualmente, y a través de proyectos de investigación del nacional, proyectos nacionales, nos hemos centrado en los materiales cerámicos. Materiales cerámicos que pueden venir de las propias empresas, de los desechos industriales, de las fábricas de ladrillo y de teja, pero también de los residuos de construcción y de emodición. El 54% de todos los residuos de construcción y de emodición que llegan a lo que es la planta de reciclaje son materiales cerámicos. Como sabéis, la parte de hormigón está normalizada, se puede meter como ádido en el hormigón, como ádido reciclado, y está recogido la H. Pero, en cambio, todos los materiales que tienen un contenido alto de cerámico, pues en este momento no tienen una aplicación concreta. Nosotros intentamos dar un valor añadido. Otro tema que también tratamos son todos los residuos que necesitan un tratamiento térmico. No son activos en el primer momento de su inicio, de su origen, pero sí adquieren propiedades puzoánicas con el tiempo, cuando se les somete a un tratamiento térmico. Y entre estos están los estériles de carbón y los residuos de las plantas de agua potabilizadora. Estos estudios, como os decía antes, estaban de alguna manera respaldados con proyectos nacionales. Otro estudio que también estamos iniciando, llevamos unos años, son todos los residuos agroindustriales. Este abre un gran campo, sobre todo a países como son Sudamérica y países asiáticos, donde generan muchos de estos residuos y que no tienen una aplicación concreta. Sacan un valor térmico de ellos, pero después la ceniza que generan, pues de alguna manera no se utiliza. Y como os decía, en el tema de restauración, pues sobre todo el tema de tiriodo, el tema de fachadas, el material de espectros, pero de la vertiente de su estética, de su mantenimiento del color y el brillo, cuando se aplican tratamientos como consolidantes y refugantes. No os voy a contar las publicaciones que tenemos. Como ha dicho antes el representante del ministerio, el consejo, ocupa un buen nivel en publicaciones de alto nivel científico, pero yo creo que en este debate está representado las industrias, las empresas, y sobre todo lo que os interesa son los datos que se pueden transferir. Y estos datos que se pueden transferir se hacen a través de patentes. Entonces, bueno, nos hemos preocupado de hacer patentes que pongan en valor todo lo que estamos estudiando. Como os decía, hay un subgrupo dentro del grupo de reciclado de materiales que diría Ana Guerrero. Cuenta con un personal investigador, con personal de apoyo y también con una becaria que es postdoctoral, que ha terminado la tesis hace poco. Ellos se centran en la actividad de residuos con tratamientos hidrotermales, obteniendo, pues por un lado, cementos de baja energía, cementos veríticos, ceolitas, y esto, de alguna manera, pues favorece, disminuye la emisión de CO2, son de bajo contenido en energía, y es unas ventajas que, si queréis profundizar en ello, pues hay numerosas publicaciones al respecto. También, actualmente están trabajando en un proyecto de nanopartículas, para, de alguna manera, son hormigones, llevarlos a los hormigones autoniberables. Yo creo que esto es un tema muy importante y es un, yo creo que nos gustaría después ver vuestras opiniones al respecto. Y por último, y desde hace muy poco, están en morteros termocrómicos, como revestimiento de fachadas, buscando una eficiencia energética. Este subgrupo, pues cuenta también con las técnicas instrumentales, como os decía, en el instituto tenemos un buen equipamiento, repito que podría ser mejor, pero no nos quejamos, y de... Me he ido para el otro lado, perdonad. Uy, pues no está. Pues perdonad, pero yo creo que no nos han grabado bien la presentación. Entra en bucle y no están las demás. Ya están detrás. Lo siento. No voy a volver a empezar por lo mismo. Bueno, la siguiente que venía era una transparencia donde también se recogían todas las patentes de este subgrupo, porque, como os decía, no solamente buscamos que haya una transferencia, no, lo tengo aquí, como que haya una transferencia a través de publicaciones, sino que, yo creo que, para todo el sector, es importante la realización de patentes y que las investigaciones que hacemos sean unas investigaciones prácticas que se puedan poner en obra. Yo con esto terminaba la presentación del grupo de reciclo de materiales y venías tú, que es María Teresa Blanco, que iba a hablar de cementos, de la química del cemento, pero que no, yo ya había acabado, lo siento por vosotras. A ver si viene Ana. Yo me la he grabando yo, por si acaso. La idea, y eso nos ha salido mal, la idea, y eso nos ha salido mal, es que las presentaciones que os estamos contando ha sido así muy deprisa, mientras que entrábamos en el debate, pues fueran pasando, ¿no? Por si acaso, pues de alguna manera, facilitaba las preguntas que esperamos que nos hagáis. ¿Vale? Bueno, pues María Teresa Blanco. Bueno, ya que no está Ana, que Ana Guerrero va a encargar y presenta a María Teresa Blanco. Los fallos técnicos de última hora. Bueno, María Teresa Blanco también es investigadora de este centro, es profesora de investigación, lleva trabajando aquí, no voy a decir los años, porque parece mucho más joven de lo que es. Porque es una ordinaria. Sí. Ella trabaja también en el Departamento de Cimentos y Ciclo de Materiales y nos va a hablar sobre las líneas más novedosas que actualmente están desarrollando. Muchas gracias. Y tal. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, aquí también Maribel me pasó la primera diapositiva y como estamos también coordinados, vamos a presentar todos con la misma diapositiva, la primera. y somos un grupo de investigación química del cemento, ya os podéis imaginar en lo que trabajamos. Somos cuatro investigadores, un titulado superior que es doctor y tenemos también dos ayudantes de investigación. Y luego, tenemos una cantidad variable de personas de no plantilla que depende un poco de la coyuntura. O sea, tenemos en general algunos doctores, algunos postdocs y tal, pero ahora en este momento digamos que nuestro grupo ha sufrido una contracción sensible. ¿Cuál es nuestra misión? Pues es un grupo de investigación, nuestra misión es investigar, es decir, generar nuevos conocimientos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo financiamos esto? Pues esencialmente a través de proyectos del Plan Nacional de Investigación, de proyectos europeos, de proyectos, pero también de contratos con empresas. Claro, al estar en este instituto que es tan tecnológico, para nosotros los contratos con las empresas pues han sido vitales. En general, hemos empezado trabajando un tema el que fuese con financiación pública, pero después ese tema ha finalizado, digamos, antes de de su aplicación industrial con contratos empresariales. Trabajamos en la sostenibilidad en la fabricación de cementos. En nuestro caso, nosotros somos expertos en química de alta temperatura. En ese caso, pues nosotros digamos que contribuimos a la sostenibilidad en la fabricación, pero valorizando residuos, digamos, dentro del propio proceso de fabricación de clinker. Esa es una de nuestras líneas, digamos que clásicas desde que hemos comenzado. hemos tenido en nuestro caso, nuestros trabajos sí han sido, digamos, utilizados en los procesos de fabricación y están siendo utilizados. No me he podido resistir poner aquí las ruedas porque son de tan actualidad. En este momento esto fue un proyecto que hicimos multidisciplinar con gente de Barcelona en la cual pues digamos que oficemente propició para dar digamos seguridad digamos respecto al medio ambiente de utilización de residuos como combustibles. Entre los residuos eran estos. Pero vamos, hemos trabajado con otros residuos con lodos de depuradora, etcétera, etcétera. Y todo ello ha tenido digamos una repercusión y está teniendo una repercusión induccial. Tenemos otra línea de investigación que tenemos otra línea de investigación que es los nuevos cementos, o sea, cementos activados alcalinamente. Estos cementos no tienen que ver con el cemento porla. Son materiales que no contienen calcio, todos sabemos que el cemento contiene mucho calcio que se hace con mucho carbonato cálcico que es parte del problema de emisión de CO2 que tiene que tiene que tiene que trae no, no, espera un segundito. Ya te la quito, ¿vale? Sigue con la tuya. Nada, nada. Parte, o sea, son materiales que se obtienen activando sílicoaluminatos, o bien escorias del torno, o bien cenizas volantes, o bien puzo lanas naturales, etcétera, etcétera. Y en este sentido, nosotros, como bien veis, tenemos también experiencia industrial, hemos fabricado con estos materiales distintos tipos. Hoy pongo, pues, la traviesa de ferrocarril porque digamos que es un sistema más complejo, un elemento más complejo de fabricar que unos bloques, pero, bueno, esto también, digamos, que esto tiene una proyección industrial, tiene una proyección internacional también porque ya está apareciendo en muchas partes del mundo este tipo de materiales. y mencionar también que dentro de esta línea de activación alcalina, pues, hemos trabajado con residuos de vidrios y esto ha generado la última patente que hemos hecho, que es la única que he puesto en la presentación porque esta es la última, es del año 2014, en la cual el activador alcalino que, digamos, puede ser relativamente caro, se puede obtener partiendo de una activación de los vidrios de reciclado. Trabajamos también en, tenemos una línea de trabajo en aditivos, es decir, el cuarto elemento del hormigón es el aditivo, el aditivo modifica las propiedades del hormigón fresco, su trabajabilidad y también las propiedades a largo plazo, entonces, sí, trabajamos en aditivos, en su reología, etcétera, etcétera. Y aquí mencionar que hace una semana o dos hubo una profesora de la Universidad de Granada que proponía entre los temas de investigación absolutamente necesarios porque ella era experta, digamos, en hormigones con árido reciclado, pues que los aditivos actuales no funcionaban con los áridos reciclados, entonces, que ahí había una línea de investigación, entonces, bueno, todo esto del contacto, digamos, con gente de aquí y de allá, pues va dejándonos con líneas de investigación que pueden estar al día. También, naturalmente, trabajamos en la durabilidad del hormigón en medios agresivos y en este momento tenemos, digamos, un trabajo de, digamos, desarrollo de cementos que resistan la carbonatación y sulfatación al mismo tiempo. menciono aquí esta primera línea de norma en materiales que son materiales, digamos, como los residuos, digamos, que tienen una radioactividad natural pueden influir en la, cuando son utilizados en nuestro ámbito, en el ámbito de la construcción. Entonces, esto nació como una acción cost que ya está a punto de finalizarse, pero esto ya ha dado lugar a una presentación de un proyecto que, bueno, que está solicitado, pero que parece que la acción cost, como ven, hay sobre 200 grupos y países participando, pero en este momento ya hay un proyecto, no ha empezado el proyecto, no sabemos si nos lo darán, pero digamos que ha sido promovido de esa manera. Y, finalmente, trabajamos, digamos, en conservación de patrimonio, hemos trabajado en el desarrollo de morteros y otros materiales de conservación. La última tesis doctoral que hemos presentado, que ha sido, en el 2015, ha sido sobre materiales, o sea, teniendo en cuenta que el hormigón es un material que puede ser utilizado y ha sido utilizado por grandes artistas en escultura, pues, cómo conservar las esculturas que están hechas que un hormigón, porque no tienen ni los mismos criterios, digamos, de cómo un pilar se sanea, ni los mismos criterios de cómo hacerlo con algo que se empiedra, porque hay conceptos muy diferentes. Bueno, esto en cuanto a las cosas en que trabajamos. es también nuestra misión difundir el conocimiento, o sea, es decir, nosotros trabajamos aquí, pero no porque seamos, digamos, especialmente presumidos, queremos que nuestros trabajos tengan difusión. ¿Y cómo las difundimos? Esencialmente, en revistas y procuramos que sean revistas indexadas, es decir, que internacionalmente estén reconocidas como buenas revistas y si puede ser del Q1 del Q1 y si puede ser en el número 1 del Q1 también. O sea, intentamos. Otra cosa es que siempre lo consigamos. A veces, pues nuestros trabajos tienen un nivel mejor, otras veces, pues digamos, publicamos una cosa menos novedosa, etcétera. Naturalmente, pues participamos como todos nosotros en la elaboración de libros monográficos sobre temas, en congresos, en grupos de trabajo, en comités de redacción de revistas tanto científicas como técnicas y, finalmente, pues lo que, aquello en lo que llegamos a tener un nivel de novedad suficiente lo patentamos. Finalmente, hablar de una última misión. Seguro que no son las únicas personas, pero son las tres que yo elegí. Y es la misión de formación. Nosotros tenemos dos vertientes. Una, que nosotros tenemos que investigar. Para tener que investigar tenemos que tener gente. Entonces, entre las misiones que nos hemos propuesto es hacer tesis doctorales. En nuestro grupo se han leído más o menos 30 tesis doctorales, o sea, dirigidas por nosotros. Y más de 70 estudiantes se han formado en nuestros laboratorios, en estancias entre seis meses y tres años que no han redundado en una tesis doctoral, pero que después estas personas se han ido a trabajar en la industria. Esto es sobre todo lo que nos pasaba antes del 2007, que nadie nos terminaba la tesis doctoral en nuestro grupo. Ahora ya tenemos un poco más de dificultad de integrar a todas estas personas en la industria, entonces ahora las tenemos en la Universidad de Manchester, en Suiza, ahora las tenemos por ahí, porque no conseguimos que, bueno, o digamos el movimiento que hay en nuestras áreas de trabajo o industriales nos los absorba. Pero bueno, nos lo absorbe la industria europea o las universidades europeas o los centros de investigación. También participamos en proyectos formativos internacionales, como son los MARI-CURY, los de cooperación al desarrollo, y somos receptores de más o menos 15 profesores o algo más, o estudiantes. Y finalmente mencionar tres cursos de formación de unos más antiguos y otros más modernos que damos anualmente. Es el curso de química de cemento, el curso de activación alcalina de cementos alcalinos y un curso que ha comenzado este año pero también con mucho éxito porque veíamos que había necesidad sobre reología de sistemas cementantes. Bueno, pongo aquí unas fotos de uno de los cursos que no sé de qué año será y bueno, y esto es todo cuanto les quería presentar. ¡Pero cargarle a Marta a la auxilia! ¡Ay, Dios mío, qué desastre! Hemos tenido hoy. A ver, Marta, si lo conseguimos. Hola a todos. Esta vez voy a presentar el... ¿Dónde está el...? Es que este sistema operativo no lo conozco. ¿Dónde está pantalla completa? ¿Pandalla completa? Ahí. Aquí no la veo. Sí, ahí, ahí. Ahí, aquí no la veo. Voy a presentar, bueno, el grupo de investigación e interacción sostenible de los materiales de construcción con el medio ambiente, ISMA, pero no el grupo en sí mismo, sino me especificaré qué es lo que el grupo puede contribuir en relación con los materiales progres y para evitar un futuro menos insostenible. Bueno, estos somos el grupo ISMA. Falta un integrante porque, bueno, es culpa mía y me disculpo desde aquí porque no hemos tenido tiempo de actualizar la foto. Y, bueno, pues falta un integrante y una de las personas que están aquí se nos va dentro de nada porque, bueno, nos la han captado y se va a trabajar fuera. O sea que, desde aquí también quiero decir que sentimos con todo el dolor de corazón todos los del grupo. Y señalar que somos un grupo multidisciplinar, somos dos doctores en ciencias químicas, un ingeniero mecánico, un licenciado en ciencias medioambientales, un ingeniero técnico industrial, un arquitecto, arquitecto técnico y técnico en análisis y control, dentro de los cuales somos tres investigadores de doctores. La responsable de investigación del grupo soy yo misma. El objetivo global del grupo es la generación de conocimiento y tecnología que permita poner en positivo y o reducir los impactos de la construcción en las distintas etapas del ciclo de vida sobre el medioambiente y las personas. Este es el cometido global que nos proponemos como grupo. Dentro de esto abordamos fundamentalmente tres líneas de investigación. Una que llamamos más de materiales, mejora de la calidad de vida e impacto ambiental, pero que realmente están muy interrelacionadas porque, como veréis, entre las aportaciones que desde el grupo podemos hacer a materiales progres, está la parte de fotocatálisis heterogénea que tenemos aquí clasificada como mejora de la calidad de vida porque realmente engloba más aspectos que no solo es el del material estrictamente. no voy a entrar en explicar o especificar cada uno de estos aspectos en los que trabajamos. Si alguien, bueno, aquí están las presentaciones, se está grabando y lo tenéis disponible. Entonces, como decía, ¿qué entendemos que aportamos como grupo a materiales progres para un futuro menos insostenible? Bueno, entre otras aportaciones que podríamos destacar, queremos resaltar la de los materiales funcionalizados, especialmente fotocatalíticos en los que el grupo tiene más actividad, los materiales descontaminados que yo creo que como materiales progres serían unos de los, bueno, yo diría que podían ser el top de los materiales, los materiales descontaminados y los materiales de baja emisión. Me voy a centrar fundamentalmente en los materiales fotocatalíticos en construcción. Bueno, la fotocatálisis, todos sabéis lo que es, es una tecnología que es muy antigua pero que en construcción se está aplicando desde relativamente hace poco tiempo y es una tecnología por la que una serie de sustancias, los fotocatalizadores activados por la luz solar son capaces de transformar contaminantes o sustancias que no deseamos en sustancias inocuas. ¿Cuál es su aplicación fundamental en construcción? La descontaminación del ambiente, del aire que respiramos y la autolimpieza de los edificios y obra civil, fundamentalmente. Además, tiene otras aplicaciones tradicionales como pueden ser la desodorización, la desinfección o la hiperhidrofilidad para que no se formen gotas de agua sobre materiales. Pero, en lo que respecta a construcción, fundamentalmente, digamos que las aplicaciones más tradicionales en las que estamos más centrados serían estas. y dentro de esto, a los materiales progres, ¿qué es lo que aportamos desde el tema del fotocatálisis? Bueno, pues estamos haciendo, estamos desarrollando fotocatalizadores activos en el visible, partiendo de la síntesis, vamos, digamos que esto es investigación más básica, pero que es muy importante también y es un tema que es muy aplicado. De hecho, parte de ello también forma parte de un proyecto de los derretos de la sociedad en el que participamos con empresas. Después estamos desarrollando, y esto es muy importante, nuevos métodos de evaluación de la actividad porque, como decía, hay que evaluar la innovación. Si tú tienes un material nuevo y no sabes cómo evaluarlo y cómo medir y cómo ver si funciona o no, no tienes nada. Entonces, ahora mismo, la mayor parte de la evaluación de la actividad de materiales fotocatalíticos se hace en base a la degradación de un contaminante concreto. Entonces, lo que nosotros nos hemos planteado es que eso depende porque no todos los materiales degradan de igual forma todos los contaminantes porque depende del mecanismo de reacción por el que pasen. Entonces, queríamos ir al origen, al fondo y ser capaces de determinar las especies activas involucradas en el proceso. De manera que eso nos permitiría conocer el potencial real descontaminador de ese material y luego a través de las reacciones a que dan lugar en la descomposición para distintos tipos de contaminantes podríamos llegar a conocer realmente qué descontaminación provocaría para los distintos contaminantes. Entonces, entendemos que eso es muy importante porque es un desarrollo de métodos pero sin esos métodos no puedes desarrollar materiales. Después, estamos y estamos muy orgullosas, muy orgullosas, digo, porque en esa parte estamos fundamentalmente de haber descubierto o de haber por lo menos puesto sobre la mesa nuevas aplicaciones que pueden tener los materiales fotocatalíticos y estar trabajando sobre ellos. Y quiero resaltar la desactivación del polen sobre la que ahora diré algo más y residuos no solo para incorporarlos y digamos utilizarlos como material sino que además sean materiales con propiedades tan valiosas como las fotocatalíticas. Después, también trabajamos mucho en la aplicación real del laboratorio a la calle y estamos también trabajando en otras funciones materiales funcionales en este caso con grafeno tanto solo como en simbiosis con los fotocatalizadores. En ese tema estamos empezando. ¿Qué quiero decir en cuanto a la desactivación del polen? Bueno, quería enseñaros también estas fotos del laboratorio y este es uno de nuestros reactores que realmente hasta conseguir digamos tener una instalación en la que podemos hacer todo lo que hacemos ahora hemos digamos que hemos trabajado mucho hemos trabajado mucho porque nos ha costado mucho conseguirla y hacerla. Pues en cuanto a la desactivación del polen hay muchas aplicaciones que se hablaban de fotocatalizadores tanto se sabe que para bacterias pueden ser útiles pero no había por lo menos nosotros no encontramos nada y de hecho así parece que lo corrobora ya el tiempo que ha pasado desde que publicamos el primer artículo sobre desactivación del polen tema en el que se estaba desarrollando una crisis doctoral que la fotocatalisis también puede destruir y desactivar el polen cosa que bueno todos los que somos alérgicos sabemos la gran importancia que tiene esto porque realmente es un problema de salud pública que se nos plantea a muchos ya durante la mayor parte del año entonces hemos estado realizando trabajos en este a este respecto y trabajos como decía que son pioneros realmente y sabemos que funciona que es viable estamos en ello tanto para granos de polen granos reales cogidos directamente del árbol como para los alérgenos que son que sueltan esos granos después también otro tema que queremos presentar aquí especial es este el de la utilización y la activación digamos de materiales de desecho como en este caso es los polvos de acería que sabéis que es un residuo de muy difícil gestión un residuo peligro del que se generan más de 3 millones de toneladas en Europa anuales pues hemos trabajado sobre él y podemos decir que en algunos casos en otros no pero que en algunos casos presenta propiedades fotocatalíticas y después del laboratorio a la realidad quería comentaros que somos los coordinadores de un proyecto LIFE localizado en Madrid con un presupuesto total de un millón setecientos y pico mil euros financiando la comunidad un 49% y trabajamos en equipo con el Ayuntamiento de Madrid y con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Politécnica como decía nosotros somos los coordinadores y bueno no me voy a enrollar porque si no seguro que se me pasa el tiempo porque con el proyecto me pongo y no acabo pero quería transmitir este proyecto porque creemos que es muy importante estamos muy muy contentos y muy orgullosos de haberlo conseguido porque entendemos que cubre un problema que era necesario para este tipo de materiales y es como decía antes si tú tienes un material pero no sabes cómo medir y no sabes lo que te va a durar y no eres capaz de evaluarlo realmente pero puesto en servicio pues los resultados que obtienes en el laboratorio realmente no sirven para mucho entonces a este respecto en los últimos años se han desarrollado mucho los materiales fotocatalíticos es una tendencia es una tendencia que realmente puede aportar mucho al gravísimo problema que sufrimos de contaminación pero se está quedando en el laboratorio realmente no está implementado a nivel general ¿por qué? bueno pues hay varias cosas porque no se sabe cómo medimos realmente en la calle qué eficiencia real está dando cuál es su durabilidad realmente funcionan en el laboratorio medimos funcionan hoy y dentro de un mes dentro de dos dentro de tres años ¿qué es lo que ocurre? bueno entendemos que hay que evaluarlo y luego también puede haber otros efectos que no tengamos controlados y hay que ir a estudiarlo entonces digamos que este proyecto cubre lo que es el perdón lo que lo que cubre el espectro la parte que va desde el laboratorio a escala real a una escala de planta piloto en condiciones más controladas pero reales y bueno pretendemos desarrollar como producto uno de los productos finales una herramienta de toma de decisiones que nos permita poder tener criterios de conformidad a la hora de poner un producto en la calle que es una de las cosas que contribuirían realmente pues aumentar ese índice de puesta en obra de los conocimientos que generamos ¿no? de innovación bueno como decía a mí esto es que me realmente tengo debilidad por los materiales descontaminados electrocinéticamente en este tema también estamos trabajando últimamente bastante bueno se han leído recientemente dos tesis doctorales y hemos trabajado tanto sobre materiales de construcción como se puede ver en esta figura digamos ya a un nivel no diría planta piloto más pequeñito que planta piloto pero ya no es en laboratorio tampoco ya lo sacamos a la calle y para sedimentos dragados y digamos que la conclusión que encontramos fue que era necesario un tratamiento multietapa cuando tenemos residuos mezclados orgánicos y metales y bueno fuimos capaces de identificar el peso relativo de cada uno de los parámetros que influyen en el proceso de descontaminación cosa que es muy importante para poder predecir y determinar el método de descontaminación que necesitas dependiendo del residuo y entiendo que este tipo de material este sí que es sostenible 100% porque en muchos casos se puede descontaminar metales pesados elementos radiactivos y como decía hidrocarburos y por último también están los materiales de baja emisión cada vez más es más consciente de que el aire que respiramos influye muchísimo en la calidad de vida que tenemos muchísimo muchísimo hay estudios esto lo digo siempre pero hay estudios ya que demuestran que la ansiedad que es uno de los principales problemas que tenemos los humanos es que está muy relacionado con el aire que respiramos mucho 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 y dentro de eso la calidad dentro de los edificios es muy importante por eso materiales que van a contribuir a nuestro bienestar y entiendo también que serían materiales progres dentro del entorno del que hablamos son materiales de baja emisión que no suelten sustancias perjudiciales ni en ambientes interiores ni espontáneamente ni bajo condiciones de lixiviación pero esta es también otra línea que estamos llevando nada más las personas de contacto como decía Maribel antes la idea era ahora luego circular que circulas en todas las diapositivas más que nada pues por si alguien quiere preguntar luego o algo pero bueno vamos a estar a vuestra disposición no hay ningún problema y en este caso seríamos las personas de contacto Isabel Martínez y yo misma muchas gracias bueno pues una vez terminadas todas las presentaciones de los ponentes de la mesa redonda como dijimos al principio la idea es que nos hagáis todas las preguntas que hagamos un diálogo un coloquio realmente con todo lo que hemos escuchado en estas presentaciones que de la parte que nos toca creemos que son interesantes incluso es una reflexión que hicimos preparando un poco la idea de la mesa redonda es por qué seguimos hablando de futuro tan insostenible cuando realmente parece que ya llevamos muchos años trabajando todos en tantas cosas para que hagamos no solamente el futuro sino el presente más sostenible y sin embargo todavía seguimos pensando en el futuro entonces un poco la pregunta que os lanzamos o yo le he lanzado a los ponentes de la mesa es por qué seguimos pensando en el futuro y no pensamos en el presente sobre todo cuando estamos viendo la cantidad de cosas que se están haciendo tanto de los centros de investigación como con las empresas con los sectores nacionales autonómicos etcétera para intentar que el futuro y el presente sea mucho más sostenible entonces yo os planteo esta pregunta y como generalmente a las personas que vienen a la sala les suele dar como un poco más de reparo comenzar a lo mejor las intervenciones pero yo os animo a que por favor lo importante y lo interesante de estas mesas nos presentar lo que hacemos es presentarlo pero sobre todo conocer vuestra opinión al respecto y entonces os animo a que por favor establezcamos este punto de diálogo en la sala porque nos queda poco tiempo sobre todo con los fallos que hemos tenido tecnológicos que os pedimos disculpas y por favor cuando queráis pues lanzarnos nuestras preguntas muchas gracias ¿alguna pregunta? ¿nadie se lanza? sí a ver tenemos alguna pregunta muy bien ¿se oye? sí buenos días soy Mateo Graz arquitecto del Inserso yo llevo tiempo ya con el tema de los residuos de construcción yo lo que suelo hacer es enterrarlos en los rellenos de los edificios pero me gustaría saber si se pueden utilizar por ejemplo para hacer hormigones algún tipo de residuo ¿qué separación habría que hacer? todos sabemos que ahora hay una gestión de residuos que tenemos que separar en las obras no sé si tenéis estudios hasta qué punto se separan los residuos en las obras porque yo tengo bastantes problemas con este tema porque muchas veces no se separan y cómo podríamos hacer para utilizar estos residuos de construcción en hormigones vamos a ver nosotros los estudios que hemos realizado a través de dos proyectos como os decía los proyectos nacionales en el primer proyecto lo que hicimos fue un estudio de pues visitamos más de 30 plantas de reciclaje ¿no? entonces con eso y unas encuestas la conclusión que sacamos es que si no hacen una separación mejor es porque no es rentable si tuvieran punto de partida de venta de este material las plantas de reciclaje no tienen ningún problema en separar nosotros nos hemos centrado como os decía en la presentación no en el residuo de construcción y demodición procedente de hormigón porque eso ya está estudiado ya está metido la EH y nos centramos en el material mixto en el material cerámico el material cerámico va desde un 20% más o menos en lo que es el adido mixto hasta si queremos un 100% porque hemos conseguido una separación de 100% cerámico no hemos hemos estudiado no solamente su comportamiento como adido sino su comportamiento puzodánico ¿vale? porque al ser un material cerámico son arcillas que se han activado con el tratamiento de fabricación de ese ladrillo de esa teja que es el origen de ese material cerámico y por tanto tiene propiedad puzodánica si en las plantas si esto se pone hay una patente al respecto y si esto un cementerio lo quiere utilizar la planta se compromete a separar el material cerámico al 100% solamente necesitan una demanda y por tanto que tengan un punto de venta entonces bueno así todo o sea si queréis por ejemplo un material que solamente sea hormigón como lo están vendiendo lo hacen o sea las plantas se comprometen a la separación en planta ¿vale? siempre y cuando puedan vender el producto no sé si con eso he contestado tu pregunta bueno hemos hecho estudios hormigón de pendientes por ejemplo que es un hormigón que tiene baja resistencia y a lo mejor con material cerámico mejoraría el tema del aislamiento térmico y podríamos reciclar los materiales yo creo que aquí el problema que tenemos es el reciclar todo el material que se produce constantemente como por ejemplo hemos visto antes los residuos de los neumáticos de los coches el vidrio el papel y los residuos de construcción que es donde yo me estoy centrando porque claro el problema que tenemos en obra que a mí me han dicho muchas veces no es que hay yeso y tal yo en un relleno al final si hay yeso tampoco me preocupa mucho porque si voy a poner un jardín encima que me asiente 4 o 5 centímetros no es un problema yo es que he notado un rechazo al reciclaje de los materiales del propio gremio de la construcción yo creo que rechazo y bueno esto se puede extender a cualquier subproducto es que bueno España es un país rico con canteras de todo tipo y entonces bueno mientras que existe un producto natural que más o menos tiene un precio asequible lo que es el constructor el industrial pues no se atreve o no le apetece meterse en un tema de reciclado bueno porque tiene el producto natural vale sin embargo los estudios que realizamos a nivel a lo mejor de laboratorio ponen en evidencia que es un producto con un valor añadido y además de alguna manera yo creo que dentro de unos años nos van a obligar todo lo que lleva ahora que está tan de mola lo que es la economía circular lo que te dice es que tenemos que considerar el residuo no como un residuo sino como un material valioso y como una materia prima alternativa entonces bueno pues en nuestro grupo de investigación lo que queremos poner en valor es ese concepto entonces en cuanto a los residuos de construcción y emodición hemos hecho desde el hormigón estructural viendo si cumple con la normativa existente en el EH hasta temas por ejemplo de hacer bordillos o ya prefabricados que ya no son estructurales y que de alguna manera te admite un tipo de producto de peor calidad pero que es lo que os digo si eso tiene una aplicación y a la planta de reciclaje le llega una demanda de necesidad de ese producto la planta de reciclaje tiene capacidad para separar y para darte el producto que quieras ¿cómo incentivar eso? pues por la demanda o sea en el momento que un constructor intente poner en su obra un producto reciclado y lo solicite a una planta de reciclaje cercana porque claro aquí como en todo producto de construcción lo que encabece es el transporte tendrías que buscar una planta de reciclaje cercana y esa planta de reciclaje te puede preparar el producto que tú quieras siempre y cuando tú lo vayas a pagar y para ello sea rentable no sé si he contestado con eso yo que se interesa el tema como Maribel va a estar aquí en la jornada pues podéis un poco también contactar con ellas para poder abrir un poquito más el debate porque como ya se llevamos con un poco más de tiempo y luego con los fallos técnicos que hemos tenido realmente hemos ido retrasando un poco más la sesión si tienes alguna otra cuestión que alguien quiera apuntar o comentar perdona mi momento a mí me parece importante redundando en lo que dice Maribel de la demanda yo creo que aquí las administraciones públicas tienen que jugar un papel fundamental como decíamos si en la contratación pública se prima el que haya material reciclado en lo que se va a poner yo entiendo que sería una vía para que se estimulase ese tipo de utilización solo quería decir eso Gracias Había una pregunta me parece Sí, buenos días a todos Sí, oye, ¿verdad? Miguel Ángel Pérez de San Goven por responder a vuestra pregunta simplemente informaos desde que desde el 16 de abril creo se entró en vigor entraron en vigor tres directivas europeas que promueven precisamente lo que estáis diciendo la innovación la conciliación de los aspectos medioambientales es el análisis del ciclo de vida para poder valorar todos los beneficios que se tienen después en el uso de todos estos productos de los que estáis hablando y que, claro el motivo por el que antes no se podían o no era habitual que se pudieran utilizar todo ese tipo de innovaciones era consecuencia de que la legislación se basaba en un criterio de adjudicación basado en el mismo precio ahora es un criterio de adjudicación basado en la ventaja más ventajosa con lo cual es probable que todas estas iniciativas tengan más posibilidades de éxito solo en eso Muchas gracias por la puntualización ¿Alguna otra intervención? Hola, buenos días mi nombre es Rufino López de Adorna era una pregunta sobre los cementos fotocatalíticos si se sabe o se está normalizado fotocatalíticos el recubrimiento cuando se emplean cementos fotocatalíticos en ambientes tipo 2 o con problemas de carbonotación si hay que aumentar el recubrimiento de las armaduras por el empleo de ese cemento ¿Estás preguntando o estás afirmando? No sé Claro Ah pensaba que estabas diciendo que a ver nosotros aquí hicimos de lo primero que hicimos un estudio precisamente de cómo influía el material fotocatalítico en la posible corrosión de las armaduras de las estructuras y realmente no se apreciaba una diferencia importante entonces entiendo que no es necesario porque es algo que tiene lugar justo en superficie y solo con compuestos orgánicos entonces del estudio que hicimos desde luego no se desprendía que fuese necesario aumentar el recubrimiento por lo menos de una manera apreciable porque como te digo es en superficie muy en superficie y para compuestos orgánicos entonces lo que tenemos fundamentalmente en nuestras ciudades no es compuestos orgánicos en su mayor parte las concentraciones son bajas ahora sí si tú me dices que estuviésemos en un ambiente específico en el que hay una gran cantidad de compuestos orgánicos que se pueden fotodegradar en ese caso sí sería conveniente depende del ambiente en el que estés porque la degradación última de compuestos orgánicos es a CO2 más agua con el fotocatalítico pero en un ambiente normal en el tiempo que estudiamos no parecía no parecía tener demasiada demasiada importancia te digo en un ambiente especial en el que hubiese mucha carga de contaminación ahí convenía tenerlo en cuenta muy bien muchas gracias Marta pues si no hay más preguntas hay una al final y ya dejamos la última porque hay que dar paso a las siguientes meses redondas hola buenos días soy arquitecto y primero dar la enhorabuena al equipo de técnicas de mujeres que estáis llevando a cabo esto y decir que la pregunta que has dicho de que porque siempre estamos hablando de un futuro sostenible y no de un presente sostenible bueno pues yo puedo decir tengo orgullo de decir que llevo muchos años trabajando investigando y estudiando la sostenibilidad y este año me he enfocado en las causas de la insostenibilidad ya que la sostenibilidad parece que se aleja casi constantemente entonces dentro del estudio de la insostenibilidad yo creo que hay un factor importante que es lo que he visto en la pantalla de la hiperreglamentación y decir que desde como arquitecto mi formación no hay ninguna asignatura que tenga que ver con las personas o sea y gracias a un máster que he hecho sobre dirección de residencias social residencias de ancianos y centros sociales he podido entender lo que son las enfermedades degenerativas y con toda mi formación como arquitecto nunca había pensado que la calidad del aire y en los aires acondicionados pudieran tener una incidencia directa en las enfermedades de desmielinización y gracias a hacer este máster dentro del sector de lo social he podido ampliar mi conciencia como profesional de la construcción y desde aquí querría invitar a que se considere volver a tener alguna asignatura en la formación de los técnicos y de los arquitectos que sea sobre lo social y de esta manera estoy casi seguro que la sostenibilidad estaría más al alcance de todos seguramente pues muchísimas gracias pero bueno yo creo que un poco en esa misma línea son las últimas apuntaciones que ha realizado Marta Castellote cuando hablaba de los polenes que como ya bien dice es un tema que ataca a muchísimas personas y cada día muchos más a alergias y al manto yo creo que bueno que gracias a lo que estamos estudiando y a lo mejor esa conciencia social que sí que parece que en el grupo vamos teniendo sobre todo el grupo de investigación pues yo creo que a ver si conseguimos que el presente yo mi apuesta fuese sostenible y por supuesto el futuro pero también me gustaría apuestar por un futuro muy presente sostenible así que doy las gracias a los ponentes y a todos vosotros por habernos escuchado con este